Un tema que llevó casi... Creo que tenía la canción más versionada de la historia. Ustedes tienen el libro que viene de los records. Fue un libro que interesante a usted. Una canción que tiene las versiones en todos los idiomas, en todos los estilos. Y bueno, que en principio se iba a llamar Huevos Revueltos. Claro, claro, por supuesto. Fue para fanáticos, ¿verdad? Scramble legs. Pero había alguien que sabía un poquito más de poesía en los títulos y dijo, no, el ayer suena mejor. Voy a hacer de todo esto. ¿Sabes cómo? Vamos a hacer polio de Huevos Revueltos. ¿Te parece? Vamos. Es todo.